Hola, muy buenas a todos, estamos de vuelta en un nuevo video y en el video he extraído aquí el mapa de GTA V pero no es el mapa de GTA V normal, es, vamos a decirlo, un mapa como si fuera una página web que han hecho que está super chetada, donde aparecen todos los aster eggs, o sea, imagínate, lo estoy haciendo desde Android bueno, se puede hacer también desde IOS, desde el ordenador, simplemente no hay que descargar nada simplemente os dejaré la página de descripción, sí, la descripción del video y directamente y os quedáis un segundo más y os muestro que aquí a la derecha, a ver si podemos acercarlo donde pone arriba a la derecha UV Invert, ya veréis, esto es la edición especial, se va a convertir ahora en el mapa en la edición especial que viene con, que era con el GTA de 100 no sé cuántos euros te regalaba este mapa con los sitios secretos especiales y simplemente esta página lo que han hecho ha sido copiarlos y los han traído aquí, yo estaba mirando un poquito antes de enseñar, antes de enseñaros para ver esto esto lo he descubierto, no sabía ni que estaba esto y os van diciendo cosillas que hay en el mapa, los triángulos rojos no sé lo que son aquí también nos marcan una indicación, el mapa está en inglés, pero simplemente es todo si lo habéis jugado es todo muy intuitivo es todo muy intuitivo, a ver, lo he dicho bien, intuitivo, sí, perfecto vale, vamos a continuar y vais a ver, a ver, vamos a coger y voy a irme para la parte sobre todo por aquí, por la mitad del mapa hay algunas cosillas un poco raras que, bueno, aquí más o menos casi todo el mundo sabrá que la base es militar la torre de control que está aquí es que se puede entrar, el lugar es secreto donde se puede entrar si por si acaso no lo sabéis aquí la estrella esta no sé lo que habrá, pero aquí hay algo a lo mejor algún día se me ocurre ir a mirar aquí a la derecha hay como si fuera un ojo que no tengo ni idea lo que será o sea, Illuminati seguramente a ver qué más, qué más en la cárcel también nos indica que podemos entrar a algunos sitios sí, a tres sitios exactamente y, bueno, pues también ahora voy a enseñar marcheto porque simplemente esto no es ahora abrimos aquí arriba, es, o sea, aparecerá abierto ya de por sí y también aquí a la izquierda habrá, hay una pestañita debajo donde pone trucos en inglés y que está lleno de anuncios y por eso lo he cerrado esto es como si fuera el Google Maps pero para GTA V, aquí tenemos todo lo que podamos poner todo lo que queráis, por ejemplo, los huevos sí, los huevos son son los asterx, los easterx mismo, como queráis decirlo y aquí es donde están escondidos todos no hay muchos, pero bueno aquí lo de Alien, antes he probado pero se ve que no aparecen simplemente cuando pulsáis sobre uno desaparece y vuelve a aparecer pero los Alien directamente no aparece nada en platillos volantes pues platillos de volantes está peta el mapa yo no sé cómo nunca he visto uno de verdad os lo prometo, nunca a menos que sea uno de estos que aparecen como si fuera publicidad que están colgados, que están puestos de un palo y eso, que creo que habré visto alguno pero simplemente nunca, habiendo tantos nunca he visto ni uno y sobre todo en el aeropuerto de Trevor que voy un montón de veces bueno, vamos a continuar y ahí también tenemos cosas del modo historia donde podemos encontrar cosillas mira, por ejemplo donde podemos encontrar a ver que quite los ovnis donde podemos encontrar submarinos para poder cogerlos mira, sobre todo en la parte de abajo hay un montón, aquí también cerca, aunque nunca en la versión militar nunca había visto ah mira, por aquí se supone que aquí mira donde está la X más o menos nos lo marca bastante bien muy muy bien marcado no sé exactamente es como han cogido el mapa lo han escaneado y lo han subido a internet solo que ahora lo han editado y le han puesto pues todo lo que veis voy a ver si quito el submarino simplemente es pues un vídeo no muy largo pero simplemente es para enseñaros que es un mapa muy muy chulo además también podemos verlo como si fuera la tierra así que mirad que guay se ve está muy bien hecho está muy 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 bien hecho muy bien hecho no sé si se puede hacer como como con el Google Maps que te puedes coger el muñequito y ponerte eso ya sería una chetadísima no sé si está pero si está ojalá ojalá estuviese por ahora creo que no están pero a lo mejor en un poco de tiempo lo implementen a ver esto de nuclear que es nuclear no tengo ni idea a ver nuclear 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 no no entiendo que es esto a lo mejor será de residuos nucleares o algo así vamos a ver también y nada poco más poco enseñaros también podemos encontrar donde hay ciervos bueno aunque ciervos no lo marca por algún motivo pero en el online no hay ciervos pero en el en el campaña ya sabéis que sí o sea en el historia donde están los a ver donde están los cines estas son las misiones creo que a ver los cines si habéis entrado alguna vez a un cine del GTA V ya os digo que son películas muy raras y no merece la pena gastar el tiempo mirándolas bueno simplemente este era el vídeo es para enseñaros esto que está muy chulo sin tener que descargaros ningún tipo de aplicación ni nada tenéis aquí la página web y simplemente os metéis en la descripción y lo tenéis todo como veis pone google y no sé qué aunque parece en sí parece parece el mapa de la tierra pero muy bien conseguido está muy bien hecho bueno espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima adiós